¿Qué es el futuro casi de mi rezo? Bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ...sóval ami sokan azt nézem Így van ¡Gracias! ¡Gracias! Lila ninchan! ¡Suscríbete! A pálya hőmérséklete, 25,00 fok. A levegő hőmérséklete, 26,00 fok. A pálya hőmérséklete, 25,00 fok. Süt a nap. Figyelj, sárga zászló az első szektorban. Figyelj, sárga zászló a harmadik szektorban. Autó bal oldalon. Szabad az ív. A hőmérséklete, 25,00 fok. A nap, 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 nap. A nap. A nap. ¡Suscríbete! 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 A köridő 1.43,74 Autó jobb oldalon Autó bal oldalon Szabad az íz Doors Evoa Or 2 Cisar Cisár Cisar Cisá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjjj, Sárga Zászló, 1. Sectorba. Kék Zászló, enged el. Kék Zászló, enged el. Kék Zászló, enged el. Kék Zászló, enged el. Fíjj, Sárga Zászló, a 3. Sectorba. Fíjj, Sárga Zászló, enged el. Kék Zászló, enged el. Kék Zászló, enged el. Kék Zászló, enged el. 36,65 Kékzászló enged el Autó baloldalón Szabadon Kékzászló enged el Figyelj sárgazászló a második szektorban Kékzászló enged el 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 Autó jobboldalon Szabadon Kékzászló enged el Figyelj sárgazászló a harmadik szektorban Kékzászló enged el Kékzászló enged el Jó Autó jobboldalon Szabadon A köridő 1 40,71 Kékzászló enged el 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 ¡Suscríbete! 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 Jó, vasz. Ok, letos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete! 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 Tizedik vagy a kategóriában. Tizedik. Igen. Figyelj, sárga zászló a második szektorban. Kék zászló enged el. Kénged el. Más legyenbola. Igen. Aztának. Kék. Kék. Soscríbete. Kék. Kék. Kéng. El tiempo es 1.37,3. El tiempo es el 17. el maravilloso. ¿Estás llevando a ese lado ya que fue el rato que me dio la marrastra? ¡Gracias! ¡Gracias! Guide a la Gracias por ver el! Fidel, Sárga de atló a 3. sector. Fidel, Sárga de atló a 3. sectorban. Van eset volt az első könyök. Váspál, Zsoltot a P2-es meglökte. Neki lökte az első helyzetnek a GT-ból. Igen. A köridő 1.35.7.2. Á, hát nagyon rossz van, hogy a Miskolc nagyvált az első. Mondom, Adam, mi üdöttek? Az lehet, hogy ő volt csak a buddítat és nem állt. Ja. A lesz vele mindent. K01. texturebe ki a nöinya. Tésekot helyzetet színos ha Kriszt ám? Az élet get아니t. joygő ki a супorban nöthank yagot a glúgodor bálhap. ¡Suscríbete! 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 A köridő 1.37.1.0 Én most is tudhat. Ya, ya omosis alineador de mes. ¡Gracias! Állás! Megyúszta. Figyels offices 3. szektorban. ¡Suscríbete! 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 Por válv blocked C-1. ¡Suscríbete! 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 Fíjjel, Sárgazákló a harmadik szektorba! Cészenint újra La primera vez que tú tienes 8 minutos, no te entiendes. No te entiendes. La hora de 1. 30 minutos. 6 minutos. Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2 known Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N3L Kegsászló N2L ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Figyel! Sárgazátló a 3. sektorban. Tejnos eléctopót. A köridő 1-36-1-5. ¡Suscríbete! 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 El periodo 1.36.5.0 ¡Figle! Sárga Zászló en el primer sector. ¡Figle! Sárga Zászló en el primer sector. ¡Figle! Sárga Zászló en el primer sector. ¡Figle! Sárga Zászló en el tercer sector. ¡Figle! Sárga Zászló en el primer sector. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A köridő! 1.38, 2.20 ¡Suscríbete! El 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 végzászló enged el. Fíjj, el végzászló a második sektorban. El végzászló 1.37.03. Egy elvégzászló. Én csak mindjárt a lészló Gábor, emlékezünk, hogy elkezdenek csatáctani és akkor belasszónak. Mint vettem. ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! El periodo de 1.35,1 ¡No es muy bien! ¡Figle, se hagan a la segunda parte! Kegsászló engedre el. 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 Kegsászló javasló engedre el. Kegsászló engedre el. Kegsászló engedre el. K treble a mennyweis apályosat. Todo está bien, bien. Tengo la 15.50. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... T-Bosgi, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Vigy el sárga zászló a 3. sektor Kegsászló N2L Kegsászló N2L Ja, most típig is iszett a... Állandósul ez a... Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2L Kegsászló N2L Autó jobb oldalon Szabad az íz A köridő 1 36,4 Ya, ahora... ...es unido. ¡Gaigas flow, engedra el! ¡Gaigas flow, engedra el! ¡Gaigas flow! ¡ não me thousandanmaris, que no me round! y 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